Bienvenidos a otro episodio de tips de composición de canciones con su servidor Oscar Bullanger y hoy tenemos un invitado súper especial, el maestro George Cárdenas. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Primero, gracias por la invitación. Es una larga amistad y me dio mucho gusto verte después de hace mucho tiempo. Bueno, te vi hace poco en el concierto de Hugo Mijang. Pero sí, pues aquí estamos como parte de lo que se hace en la ciudad y también en las redes, pero principalmente lo que yo estoy haciendo es contenido y divulgación. Digamos que eso es como lo que principalmente hago en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, etcétera. Pues contenido alrededor de todo esto que es la guitarra jazz, la armonía, la improvisación, el repertorio jazz, pero también cómo se involucra hasta con otros estilos. De pronto usar cosas en música popular, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que hago. También pues tengo un trabajo también muy exigente en la escuela que tengo con mi esposa, que es más como orientado al piano, a la guitarra, etcétera. Y eso es básicamente lo que hacemos. Mucho trabajo de crear contenidos, mucho trabajo de divulgación, como ya te decía. Y pues básicamente eso es lo que estoy. No estoy actualmente como tal tocando en un grupo, en un proyecto musical. Sí que los he tenido en diferentes momentos, con diferentes personas, diferentes estilos, diferentes grupos. En temporadas pasadas pues estuve tocando. Ahorita estoy más enfocado en todo esto de la divulgación, digamos. El otro día tengo un amigo que, Víctor Bermúdez, que un saludote, que me dice, no manches, con lo de San Jorge Cárdenas yo lo sigo en Instagram. Mucha gente te sigue en todo el país. Y yo digo, ahorita hiciste una presentación muy, ¿cómo se dice? Muy nice, muy bonita y todo. Pero, George, ahí como lo ven, yo te considero como uno de los guitarristas, de los mejores guitarristas de México. Tiene muchos, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? 22 mil, creo. 22 mil. Para hacer un nicho muy chiquito, o sea, porque es guitarra en jazz. Digo, tú eres muy buen ejemplo de decir, enfócate a tu nicho. Sí. Sí, y vas a tener resultados, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que es que al mismo tiempo es como que un área en la que no hay a veces tanto también, ¿no? O sea, como que tanto, o no hay tanta gente haciendo contenido tan continuo. Entonces, es como un poco apuntarle a ese público. Pero también hay mucha gente que luego le interesa todo esto, aunque nunca ha estado cerca, ¿no? O que nunca, que a lo mejor no conocen, pero que lo descubren y dicen, ah, mira, está bueno. Bueno, tengo muchos seguidores que me envían mensajes y me platican lo que hacen, ¿no? Y muchos tocan, pues, música popular, ¿no? O sea, de otros estilos. Digo, el jazz también en su momento fue así, ¿no? Música popular, pero muchos tocan, este, cierreño, pop, cumbias, este, lo que sea. Pero les llama la atención todo esto de la improvisación, de la armonía y terminan como que siguiéndote y empiezan ahí a ser como esa comunidad. Entonces, eso está bonito, que no necesariamente a veces pensaríamos que es algo que solo va dirigido a gente que escucha jazz y todo esto. Este, sino que más bien de eso se trata la divulgación, que conozcan este lado de la, de la guitarra, este, esta perspectiva de la armonía, esta perspectiva de la música, que a veces, este, pues, es, no es, no es que, no es tanto el tema de que sea algo difícil de escuchar, sino más bien hay como una, poco conocimiento de qué se trata, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Sí, entonces, bueno, y conectando con lo que estás diciendo, el tema de hoy, precisamente se llama, estamos preguntando aquí a los alumnos y, este, concluimos que el tema de hoy va a ser jazz en otros géneros. Entonces, vamos a hablar de, de, de eso hoy, ¿no? El día de hoy. Tú, ¿cómo la ves ahora hablando, ya que la gente te escribe por Instagram y te dice, oye, pues, yo lo quiero aplicar también a hacer mi música y todo esto, pero me gusta mucho esta parte del jazz, eh, tú, ¿cómo la ves hasta qué, ah, a dónde va la, no sé, o sea, qué elementos en la música jazz has visto, ya sea armonía o, este, groups o, en, en el, en los estilos contemporáneos populares como pop, rock, este, no sé, o sea, que te hayas topado. Yo, yo veo que de repente subes videos acompañando la voz de Luis Miguel, ¿no? Entonces, creo que hay mucho, pero, ¿qué es lo que más te has topado o qué artistas ves que tienen como, como esta escuela de jazz y por qué estudiar jazz para, para hacer otros géneros? Pues, pues, sí, hay mucha gente que, muchos músicos que, que toma, que, que estudiaron incluso como base el jazz y luego se dedicaron a otro estilo, ¿no? Este, ahorita voy a mencionar algunos a lo mejor que, que tienen como esa, incluso esa formación o tienen influencias o utilizan elementos, pero, por ejemplo, y esto lo menciono mucho como una, una cita, ¿no?, de una frase de Joaquín Berendt que tiene un libro que se llama El Jazz, que es muy conocido en la literatura del jazz. Y él, y él dice en este libro que, que el jazz es un asunto de minorías porque muy poca gente escucha jazz, es una realidad. Y estamos hablando de que este libro lo escribió en los cincuentas, ¿no? Entonces, ahora mucho menos, ¿no? Realmente es muy poquita la gente que escucha, realmente se mete a escuchar jazz y continuamente está escuchando. Entonces, dice, el jazz es un asunto de minorías, pero quien defiende al jazz defiende a las mayorías porque es el estilo de música que más ha nutrido a la música popular y de consumo del siglo XX. Entonces, en ese sentido, para mí, yo creo que un poco el jazz es como una especie de laboratorio donde, y esto también lo he comentado en otros momentos, donde se desarrollan cosas, ¿no? Yo lo veo un poco así, como que hay muchas cosas que, incluso el tema hasta de los ensambles, ¿no? O sea, la batería se, como la conocemos, pues el set inicial de la batería, pues se creó para el jazz, ¿no? O sea, esa sección rítmica de bajo, batería y luego un instrumento tocando acordes y otro tocando melodía, pues inició en el jazz y luego se llevó a todos los estilos, ¿no? O sea, luego el rock, el country, el soul, o sea, todos los estilos tomaron ese, pues esa, ese set, esa base rítmica, o no esa base rítmica, esa sección rítmica más bien, ¿no? O sea, la batería bajo y la armonía y la melodía. Porque antes no existía, o sea, la verdad es una pregunta muy filosófica decir, pues, ¿por qué? ¿Quién se le ocurrió que batería bajo y, o sea, que ahora, pues, predomina en toda la música popular, ¿no? O sea, está en todos lados, pero estamos hablando que sería antes de 1910. Pues probablemente por ahí, porque en los 10 todavía había estas sets de percusión más, este, parecido. Ah, 1920, por ahí, más o menos. Ajá, yo creo que entre los 20 y los 30 ya es cuando, digo, los bateristas que nos estén escuchando sabrán más cuándo exactamente aparece la batería. Pero yo creo que ahí más o menos se empieza a conformar esa idea, ¿no? Porque finales de los 20 todavía eran como orquestas, pero ya estaba la batería en la, por ejemplo, la orquesta de Fletcher Henderson, en la de Benny Goodman, en todos estos de los 20s, 30s. Bueno, Benny Goodman ya en los 30s, pero ya está la batería, ¿no? Como tal, y ya se empieza a escuchar esa sección rítmica de bajo, batería y etcétera. Entonces, este, esa es una cosa, ¿no? O sea, esa es una de las aportaciones que el jazz desarrolló y luego se llevó a todos los estilos. Pero hay muchas otras, ¿no? O sea, el tema de, hasta cosas a lo mejor un poquito más teóricas, ¿no? Los cifrados, por ejemplo, que se usan no solo en el jazz, se usan en toda la música popular. O sea, bueno, el bajo cifrado existe desde mucho antes, ¿no? Pero el cifrado específico que se usa en el jazz, como el triangulito, el Max 7, o sea, todo eso son cosas que vemos y usamos en otros estilos que no necesariamente tengan que ser jazz, ¿no? O sea, puedes encontrarlo en arreglos de pop y de todos los estilos. Entonces, eso es algo que también se desarrolla en el jazz. Entonces, pues todo el tema de la, el estudio de la relación escala-acorde, todas estas teorías de, pues, de la improvisación que luego se llevan también a otros estilos, ¿no? A cualquier otro estilo se maneja las relaciones de escala con acordes, de la improvisación. Aunque no necesariamente en una canción de R&B o de funk o de lo que sea, se improvise en un show en vivo, el arreglista o incluso el músico que toca ese solo hace una composición de una línea que se basa en todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, no solo es improvisar, ¿no? Pero esos fundamentos están ahí, ¿no? Desarrollados desde el jazz. Entonces, hay muchas cosas que se fueron desarrollando y que se siguen desarrollando porque el jazz sigue vivo y se sigue, y sigue, pues, su, su progreso, su proceso, se siguen llevando a muchos estilos, ¿no? Eso es, yo creo, como yo veo el jazz, ¿no? Como un laboratorio de desarrollar cosas. Pero al mismo tiempo también es un, pues, un estilo, ¿no? O sea, también, y tiene muchos estilos. Obviamente el jazz es muy amplio, ¿no? También es difícil decir las características del jazz porque, pues, tenemos muchos estilos de jazz, ¿no? El bebop, el cool jazz, el swing, el fusión. O sea, como que hay muchas caras del jazz también, ¿no? Y que siempre fue como una, no sé si un postmodernismo en su tiempo o una contracultura de decir, ah, ok, bueno, tenemos el Big Bang y lo utilizamos para bailar. Perfecto. Y, ah, ya aprendimos mucho improvisar porque necesitamos estar tocando el groove mientras la gente baila, ¿no? Y eso ya entra al bebop, ¿sí? Vamos a escuchar jazz por tan solo el arte de improvisar, ¿no? Y luego después viene el, creo que el cool jazz, que siempre como fue algo, una revolución. Decir, ah, muchas notas, ahora menos notas, ¿no? Entonces, ah, ahora siempre la base swing, ahora funk, ¿no? No, no vamos al fusión, ¿no? Ah, siempre. Ahora te pregunto, ¿qué ha sucedido? Hace algunos años tengo, la verdad, un ratito que no me pongo a escuchar bien, 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 bien jazz. Me quedé en cool, ross, en Winkle, que a mí me encanta. Sí. Y algunas cosas que notaba que en lo último era, pues siempre el jazz tuvo una armonía compleja, ¿no? De séptima para arriba, ¿no? Con novenas y todo. O sea, armónicamente muy enriquecido, ¿no? Pero que lo último era, escuchabas puras triadas, ¿no? O sea, que el acompañamiento era triada, ¿no? O sea, como una contraparte de decir, ah, bueno, ya no vamos a hacer, no sé, o sea, se me figuró que hace como unos 10 años era eso, ¿no? Como que estaban haciendo cosas muy simples. Ahora, este, improvisando bien cañón, pero con una base muy simple, ¿no? Sí. O sea, no sé ahora qué esté sucediendo. Tú, ¿cuál ves que haya sido como el cambio, la evolución que ha tenido el jazz hoy en día con la gente que está escuchando? Pues sí, es lo que dices, ¿no? Es que es un proceso complejo de evolución, pero justo lo que decías, el jazz antes, o sea, hablando de la construcción e incluso la composición un poquito, hay una frase que me gusta mucho de este, de Winton, de Winton, no, de Bramford Marsalis, del hermano de Winton Marsalis, este, que dice, si tú compones primero la armonía, vas a encerrar la melodía en una jaula, ¿no? Eso es una frase que tiene él. Pero era una frase que iba enfocada a cómo él veía la composición, ¿no? Pero lo cierto es que siempre está esas dos posibilidades, ¿no? Cuando haces una composición o haces primero la melodía, haces primero la armonía y luego la melodía, que pasa mucho en el pop, que tienes una fórmula de acordes que sabes que funciona, que tiene un sonido, y luego creas una melodía que encaja. Y luego lo contrario es, tengo una melodía y más bien en base a esa melodía voy a elegir acordes que den colores y que den una atmósfera a esa melodía que yo ya tengo. Entonces, como que ese tema es como lo que define las diferentes etapas del jazz, porque, ahora, las dos cosas se han hecho en el jazz, ¿eh? O sea, las dos, las dos, cuando uno escucha un blues, jazz blues o rhythm changes, son fórmulas que se sabe que existen. Siempre se van a tocar esos acordes. Cuando uno escucha un rhythm changes, siempre escucha... Siempre es la misma base, ¿no? Pero, y el compositor hace una melodía sobre esa armonía, ¿no? Sobre esa base y esa forma. Sobre esa forma que siempre va a ser igual, ¿no? Todos los rhythm changes son iguales, digo, puede haber algún acorde diferente, alguna variación, pero eso se ha hecho en el jazz también, ¿no? Tener una armonía y luego encima una melodía nueva. Pero luego lo contrario, ¿no? Después del... Después del Kine of Blue, después de este disco de Miles Davis que es tan conocido, el jazz modal es más que un estilo, es, yo creo, una nueva forma de ver la armonía y de ver la melodía, también la improvisación. Entonces, eso como que cambia el enfoque y ahora tienes una melodía y eliges acordes, ¿no? Entonces, y puede ser cualquier melodía. O sea, realmente la melodía que tú quieras. Entonces, yo creo que ese es el parteaguas en el jazz. Es en los sesentas o el cincuenta y nueve es cuando aparece este jazz. Pero digamos que ahí hay una división fuerte en el jazz, un antes y un después de cómo se ve o cómo se piensa la relación de la armonía y la melodía. Y eso va a marcar, pues, todo lo que viene después, porque viene la fusión en los sesentas, setentas, y luego muchos otros estilos, que en realidad, si lo piensas, siguen siendo fusiones, porque lo que se ha hecho desde esa etapa hasta hoy ha seguido esa fusión constante de estilos, ¿no? De ritmos latinos, de bases rítmicas provenientes del funk, del rock, etc. Se sigue haciendo eso, ¿no? Pero a lo mejor lo que sí podríamos decir de hoy es que se ha vuelto a la... Se ha vuelto como a los timbres originales, porque si vemos un poco los ochentas, los noventas, como que hubo una fuerte tendencia hacia lo eléctrico, ¿no? O sea, como es el bajo eléctrico, la... Mucho delay. Exactamente. Guitarras eléctricas, o sea, la fusión en general, pero también incluso los músicos de jazz no tan rock, digamos, como ahorita decías Rosenwinkel, usan pedales, o sea, tienen un sonido más procesado a lo mejor. Y hoy como que siento que se ha vuelto un poco a los timbres originales. Es más común hoy ver, sí, grupos que tocan polirritmias y armonías complejas y todo este tema de la composición que decíamos, pero con el contrabajo, con la guitarra más limpia, o sea, como que se ha vuelto mucho a ese sonido, ¿no? Ya regresaron entonces al original, como el combo original de los 50. Sí, sí, o sea, tú vas a cualquier lugar o ves videos, ¿no? En el Smalls, en estos lugares emblemáticos, en el Blue Note, etc. Y pues es muy común ver ya un cuarteto de contrabajo, bueno, batería, contrabajo, piano, guitarra, o saxofón, o sea, como que se ha vuelto mucho a los ensambles clásicos, digámoslo así, ¿no? De los 50, de los 40. Y ahora que mencionas, me quedé con lo de Rhythm Changes, ¿no? Buscan, buscan en internet, en Google, Progresión de Acordes Rhythm Changes, viene de una pieza que se llama Icat Rhythm, de George Gertwin, ¿sí? Y de ahí hicieron muchas variaciones, o sea, hubo muchas piezas que se basaron de la armonía de Rhythm, de Icat Rhythm, ¿sí? Entonces hacían otra pieza que le ponían otro nombre, por decir el tema de los pica piedras también creo que ese es un Rhythm Changes, ¿no? Varios temas que tienen la misma progresión de acordes, ¿sí? Pero que hubo un momento ahí a partir de los 60 que dijeron, Ah, ok, ya no vamos a seguir las fórmulas de antes. Es como, por decir en el pop, el 1-5... ¿Qué? 1-5... Válgame. 1-5-6-4. 6-4, gracias. Sí, 1-5-6-4, ¿no? Que en muchas rolas de pop se utiliza y todavía se sigue utilizando. Fíjate, en la relación... Entonces también pueden hacer eso en composición. Digo, a lo mejor relacionándolo con composición, como el jazz también fue evolucionando. El jazz también hubo... Bueno, entre el blues, y también, o sea, la forma del blues, a eso me refiero, ¿no? O sea, el 12-bar blues, ¿no? Los acordes que hay. Y esta progresión de acordes de I got Rhythm eran como dos fórmulas que podían hacer piezas agarrando eso de base, sin broncas, como lo mismo que se hace en el pop agarrando la progresión de acordes 1-5-6-4, ¿no? Así es. Pero lo que me llama mucho la atención lo que dices es que no lo había visto así, que a partir de Kind of Blue, ahora los acordes se mueven alrededor de la melodía para hacerla brillar. Sí. Sí, o sea... Sí, es el enfoque inverso. O sea, tú escuchas Dona Lee y está claro que primero dicen los acordes. O sea, tienes esta progresión. Y sobre eso improvísale, ¿no? Y sobre eso haces tu melodía y haces la composición. Y hoy, o después de Kind of Blue, como decíamos, si ustedes escuchan discos de Wayne Shorter, de, no sé, de toda esta gente que vino después de... De George Russell, de Mingus, de Loneus Monk. O sea, muchos de ellos se ve claro, se escucha con claridad que lo primero que hicieron fue la melodía y que después vino la armonía. ¡Wow! Y es un poco como si tú creas una buena melodía, una melodía que te gusta, puede ser lo que sea en realidad, pero yo siempre digo que las melodías sugieren armonías automáticas. O sea, tú tocas cualquier melodía, una escala, por ejemplo, y esa melodía siempre te está sugiriendo acordes por su naturaleza, por la nota que aparece en el tiempo fuerte, ¿no? Entonces, si tú tocas la escala de Do mayor y la nota Do la pones en el tiempo uno, te está exigiendo casi que toques Do mayor, ¿no? Sí, sí. O que toques la menor, o que toques Fa mayor, porque son acordes que tienen esa nota ahí, dentro del acorde está esa nota. Pero lo que hicieron estos músicos fue un poco como estresar la melodía, como obligarla a hacer, como decirle, no, 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 a ver, tú no vas a ser parte del acorde, tú vas a ser la escena aumentada, tú vas a ser la trecena menor, ¿no? O sea, fue un poco como buscar eso. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a escuchar que Do es la raíz de Do, que Sol es la quinta de Do, que La es la tercera de Fa, y todas las notas están dentro de los acordes, ¿no? O sea, como que hay una comodidad que tiene esa melodía. Pero cuando tú empiezas a pensar en que vas a estresar esa melodía, cuando, ok, pues, a ver, de Do tú vas a ser onsen aumentada o vas a ser onsen aumentada, o novena. Entonces, empiezas a estresar la melodía, ¿me explico? O sea, es como obligarla a que esté arriba y que dé color con otro acorde, ¿no? Entonces, es un poco el pensamiento. Tienes una melodía, pero tú vas eligiendo acordes que generen un color más profundo, podríamos decirlo así. Yo lo veo un poco así, ¿no? Como sin profundidad yo veo esto, ¿no? Aquí no hay profundidad porque la melodía es Do y el acorde es Do. Pero al momento que tú mandas ese Do muy lejos, ¿no? Ahí hay profundidad, ¿no? O cualquiera de esas, ¿no? Ya está en el bossa nova. Ahora, por decir one note samba, eso hace, ¿no? Es un poco lo que hace. Aunque one note samba sí está un poquito más cerca del acorde, ¿no? Es la tercera, es la septia. O sea, está un poquito más. Pero sí es un poco ese enfoque, ¿no? Como de tratar de que la melodía esté arriba, ¿no? De todo. Que esté flotando y que tú tengas la atmósfera que quieras, ¿no? Eso es un poco... Yo creo que eso es un poco lo que explica, creo, un poco la evolución del sonido del jazz, ¿no? Si ustedes escuchan del jazz modal para atrás se van a encontrar una forma de manejar la armonía y la melodía y después del jazz modal se encuentra en otra cosa. Y claro, hay estilos, ¿no? Hay muchos estilos. Ya decíamos la fusión, el latin jazz, no sé, hay muchísimos estilos. ¿Y tú cómo la ves? O sea, bueno, por decir en composición pues por decir tengo una melodía y ahorita lo que hiciste con Twinkle, Twinkle, Little Star la rearmonizaste no siendo la raíz, la melodía, la raíz del acorde sino ya le hiciste algo más interesante, ¿no? Que fuera como no sé, la quinta, la novena o cosas así, ¿no? Este pero bueno, yo lo a mí me gusta mucho en composición sí, rearmonizar mis melodías especialmente bueno, si se trata de un tip de de agarrar del jazz así que esto que tú me dices, ¿no? De agarrar del jazz y decir, bueno, ¿cómo lo aplico para una rola rock, pop o cosas así? A mí me gusta mucho esto de rearmonizar así también yo lo veo en composición rearmonizar pues mi melodía y por lo regular yo lo hago en un verso por decir nada más una vez, ¿no? O sea, no lo hago siempre para que bueno, en el género pues se me hace que se escucha bien que que sobreutilizarlo en el jazz, claro va o sea, va de cajón o sea, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Tienes toda esa libertad pero no sé en el pop pero digo no sé si podamos dar un ejemplo que es también una de las cosas muy importantes este que yo creo que el jazz nos enseña la rearmonización de alguna melodía ¿no? Sí, totalmente Entonces, tú tú como este ¿en qué piensas? Bueno, tú lo haces muy al instante por todos los años de práctica que tienes y todo pero ¿qué tip le podrías dar a la gente acerca de cómo rearmonizar o sea una melodía sencilla, ¿no? O en qué parte rearmonizarla o cosas así en un verso en un coro o al final Pues lo primero yo creo que es siempre siempre conocer muy bien la pieza o sea incluso a veces tu propia composición me ha tocado que en trabajos que hacemos de talleres y todo esto y alguien tiene una composición y le digo ok, escríbela escríbela en el pentagrama y no la pueden escribir o sea porque no están conscientes de las notas que son a lo mejor lo que hicieron fue agarrar su guitarra y componer de oído cantan y tocan los acordes y ya se prendieron y la tienen y la cantan y la practican pero a lo mejor no son conscientes de las notas que están cantando o sea los intervalos que están utilizando o incluso más todavía un poquito más allá la relación con el acorde o sea de decir ah yo estoy tocando este acorde y yo estoy cantando sol o sea estoy cantando la quinta del acorde o estoy cantando la raíz del acorde o sea como que esa conciencia entonces como que lo primero yo digo que es siempre saber muy bien que estoy haciendo con mi melodía y con mis acordes en la relación con el acorde como que tener entonces a veces me dicen oye quiero hacer un arreglo guitarristas que me dicen quiero hacer un arreglo o una reharmonización sobre esta canción entonces digo el primer requisito es que toques como es toca la a ver en chord melody toca tu melodía y toca tus acordes tal y como es la canción no le cambies nada primero porque si no la conoces bien primero pues va a ser difícil que le hagas algo entonces una vez que ya entiendes eso pues lo que sigue es si ver que posibilidades tengo a la hora de pues de porque bueno también aquí hay otra cosa no todo es reharmonizar hay tres procesos que típicamente van a utilizar los arreglistas a la hora de manipular la armonía uno es la sustitución que hay bueno uno es antes de ese es el enriquecimiento armónico que es no voy a cambiar acordes sino que los que tengo los voy a enriquecer novena ponerle más que sea un sus dos en vez de poner un la mayor sote un la sus dos un la sus cuatro un la max siete exacto a lo mejor la cordera está un power chord si eso estaría bueno reharmonizar pero el hecho de yo simplemente ponerle séptimas ya estoy haciendo un enriquecimiento no estoy armonizando pero sí que estoy haciendo que suene diferente la canción simplemente con el hecho de agregar séptimas incluso la tercera porque esa canción ni siquiera toca las terceras el hecho de simplemente tener ahora las terceras o tener las séptimas como decía o incluso ponerle alguna extensión o sea ya me da un sonido diferente entonces me ha pasado que hay quienes me preguntan oye tengo esta canción quiero que suene diferente quiero reharmonizarla y empezamos a jugar con la reharmonización y resulta que no no es lo que buscaban lo que buscaban realmente no solo enriquecer la armonía entonces a veces nada más le agregamos séptimas eso es lo que quería entonces bueno eso no es reharmonizar eso es enriquecer la armonía nada más que puedes empezar por ahí puedes empezar porque es lo más fácil o sea si ya sabes la armonía de una pieza pues lo primero que puedes hacer recurso muchas de esas no todas pero muchas grabaciones que escuchamos en los noventas en los dos mil más o menos se puso de moda todo esto de tocar canciones de rock en Bossa Nova y muchos de esos arreglos eran eso eran enriquecimientos armónicos por ahí algún acorde de paz o algún acorde extra pero simplemente es enriquecer la armonía y luego está el otro proceso que es la sustitución que es tengo un acorde que cumple tal función pues lo cambio por otro que cumple esa función también que a veces es un mayor por un menor pero que tienen la misma función uno es dominante pues por otro dominante un sustituto un tónico por otro tónico ese tipo de cosas claro que eso ya lo buscan y lo estudian es sustitución o se escriben con George o se escriben con nosotros es sustitución es un proceso y es complicado como dices requieres un buen tiempo para estudiarlo porque hay que estudiar familias y bueno es un rollo y luego está la rearmonización ahora sí que es a ver me voy a salir ya de la voy a ya no le voy a hacer caso a la armonía que estaba voy a hacer lo que yo yo quiera no no voy a salir así voy a hacer otra cosa ya la nota de la melodía no va a ser la raíz va a ser la novena bemol exactamente exactamente ok poniendo el ejemplo que estábamos viendo el de estrellita por ejemplo si yo toco original pues esa es la armonía original pero si yo hago un enriquecimiento simplemente si yo empiezo a pongo una séptima una novena una sexta este la novena o la séptima también acá este pues ya empiezo a tener otros colores pero realmente no estoy cambiando el acorde el acorde si es el mismo nada más le agregué la séptima le agregué una extensión entonces eso es enriquecimiento y la sustitución sería bueno yo tenía un do y yo sé que do cumple la misma función que la menor entonces puedo un la menor nos hacemos un poquito más dramático un poquito más más oscurito más melancólico yo sé que re menor cumple la misma función que fa entonces ya sé que le ponga yo una hasta exploro colores que tenga a ver que sea menor siete que tenga trecena que tenga oncena o que tenga novena por acá bueno ya va a estar difícil ahí pero entonces voy buscando estaba más fácil si lo hacía así entonces voy buscando esos colores simplemente y estoy sustituyendo entonces ya hice una sustitución simplemente reemplazando un acorde o los acordes por otros que sean de la familia eso sería sustitución y reharmonizar sería olvidarme de que el primer acorde era do mayor ya no tomar en cuenta ese do mayor desde el primer acorde desde el primer acorde y hacer lo que tú quieras pero bueno también hay varios caminos en la reharmonización hay muchos caminos puedes reharmonizar usando incluso acordes de la tonalidad o sea por ejemplo si yo en vez de hacer do hago fa estoy reharmonizando porque ese fa aunque es de la tonalidad ya no es de la familia pero ya te da como una sensación de que es una sección B pero realmente es la misma es la misma melodía si o sea nosotros estamos acostumbrados a escuchar estrellita que el primer acorde es de reposo si para lo mejor yo quiero que ahí suene como movimiento movimiento o suena cosa así entonces estoy como ascendiendo entonces me da otra sensación pero también puedo reharmonizar usando acordes que estén fuera o sea de la tonalidad del campo armónico obviamente también son temas ya más complicados pero los intercambios modales o sea como cosas que estén fuera puede ser funcional o puede ser no funcional también que nos den colores muy diversos ¿no? o sea ¿cómo te saldrías así a la estratosfera así? a ver ay wey ok nice entonces estás cambiando ya cosas que estén completamente fuera pero que tienen un sentido de dirección o sea al final regresas a la raíz o o aterrizas ¿no? en algún momento o no necesariamente no necesariamente sí más bien es yo creo que en el tema de las armonías no funcionales y todo esto es un asunto de dirección el oído el oído siempre busca agarrarse de algo bueno no digo que el oído nada más el cerebro incluso ¿no? cuando tú escuchas música el cerebro se agarra de de lo más firme que tenga para que tenga sentido para el cerebro ¿no? es decir cuando tú escuchas bebop por ejemplo las improvisaciones de Parker y los temas son muy difíciles entonces nadie se agarra de la melodía porque es difícil seguirla es muy rápida y es muy difícil de memorizarla incluso ¿no? nadie va por la vida en la calle cantando las melodías de Charlie Parker entonces este ahí te agarras de la armonía y luego pasa al revés en el jazz modal como decíamos en el jazz modal te agarras de la melodía y la armonía es lo que está completamente lejos ¿no? o sea como que es difícil agarrarse de la armonía ahí porque la armonía está completamente oye estás como más bien aquí la armonía está haciendo una función de servirle a la melodía que ya existía para aquí moverte libremente y ya la sensación que da la armonía o sea a lo mejor no sé a lo mejor en una primera pasada le das como los acordes normales con algunas extensiones como para como para tener como para decir ah este es el tema fíjate aquí estamos y todo y a lo mejor en la segunda parte o en una variación pues ya te vas así bien bien out ¿no? como para o sea en algún momentito en algún momento o sea porque tampoco no te puedes estar out todo el rato puede ser si el estilo si el estilo te lo porque hay estilos así ¿no? o sea jazz modal pasa mucho en la fusión pasa mucho Alan Holwood es así eso sería Holsworth exactamente lo que hace Holsworth es eso todo el tiempo está fuera todo el tiempo está haciendo acordes que nunca se van a relacionar este nunca aterriza nunca siempre está así arriba así de exactamente entonces es difícil escuchar a Holsworth entonces y si ya vas a algo completamente donde porque aquí ya decíamos en el bebop la armonía está dentro de la tonalidad o sea la armonía está dentro de una tonalidad hay acordes de la tonalidad hay cadencias la melodía es la que es compleja en el jazz modal es al revés la melodía es sencilla ustedes ven las melodías del jazz modal y de cosas que vienen después la melodía es muy cantable es muy sencilla de memorizar pero la armonía es la que está así muy densa ¿no? muy fuera pero si escuchan por ejemplo cosas más experimentales después pueden ser ya decíamos este Alan Holsworth o no necesariamente Holsworth algo atonal completamente algo free jazz por ejemplo ya no hay de dónde agarrarse o sea ya no hay una escala una melodía dentro de una escala ya no hay una serie de acordes dentro de una tonalidad entonces el oído o el cerebro se empieza a agarrar de la rítmica o sea el cerebro siempre quiere agarrarse de algo que entienda ¿no? y entonces empieza a encontrar patrones rítmicos entonces puede ser que es algo que no tiene ningún sentido y entonces el oído no lo entiende el cerebro no entiende qué está pasando con la melodía ni con la armonía pero se empieza a agarrar de cosas rítmicas entonces siempre busca sostenerse de algo entonces y lo va a encontrar siempre va a encontrar algo de que sostenerse obviamente ahí es donde está el tema de la coherencia ¿no? si tú haces un tipo de música pop pues vas a buscar coherencia rítmica vas a buscar una coherencia melódica y una armonía que tenga algo de sentido ¿no? también este no te alejas tanto ¿no? entonces este pero lo que decíamos hace rato al estudiar jazz todos esos elementos como que los estiras los llevas a un nivel a lo mejor más este más este ¿cómo decirlo? complejo pero luego tú sabes cómo aterrizarlo con el tiempo cómo lo llevo al jazz hay gente que lo ha hecho muy bien ¿no? hay muchos músicos de pop que tienen muchos elementos de jazz ¿no? este ahora se me ocurre por ejemplo son músicos que están más cercanos a soul más cercanos al al rhythm and blues a toda esta escuela más mutaun tal vez todo ese estilo ¿no? pero por ejemplo pensando a lo mejor en muy actuales Jamie Cullum por ejemplo ¿no? él está no es no es música compleja ¿no? o sea pero tiene muchos elementos del jazz ¿no? improvisa muy bien improvisa en el piano y canta o sea está haciendo ya está haciendo rolas pop pero pero en jazz y exactamente entonces él tiene mucho de eso y y sí así lo definen ¿no? como él es demasiado pop para hacer jazz pero también es demasiado jazz para hacer pop está como ahí en medio y y otros ¿no? Kurt Elling este ¿cómo se llama este? Gregory Porter este no sé ahí Wes Montgomery también fue medio pop al final de su carrera le dio un poquito sí ¿no? o sea ahí tenía un hit en los ochentas sí pero más George Benson George Benson perdón perdón es George Benson ajá sí como que dije sí acabó espérate Oscar sí George Benson ahorita que dijiste Wes Montgomery sí grabó unas cosas ajá más ligeras incluso grabó una versión de La Cucaracha y grabó grabó este de Bobby Head Bobby Head grabó la de Sony o sea sí hizo algunas cosillas más ligeras pero el que sí se fue completamente al pop fue George Benson George Benson a eso me refería sí pero él es heredero de Wes Montgomery precisamente trae ese sonido y Sting a mí por decir Sting me gusta mucho sus armonías este por supuesto cómo se llama en los 70s había muchos muchos que que seguían mucho el jazz Stilly Dan por decir Stilly Dan se me hace que trae todo el jazz ahí sí sí que traen una influencia de Steve Wonder también que también ha colaborado con jazzistas Sting pues también tiene cosas bien no de la era de Police de Police no hacían armonías complicadas pero ya él solo sí y supongo que también porque empezó a juntarse con muchos músicos de jazz o sea arreglistas y todo eso entonces si ustedes escuchan Seven Days por ejemplo es una canción que tiene armonías bien interesantes cinco cuartos eso es una canción y eso se me hace padre que es una canción compleja pero que suena muy bien o sea a veces uno pensaría que las canciones complejas no suenan bien como que suenan raras como que si tienes intercambio modal y un cinco cuartos pues va a ser algo medio raro pero no las hace sonar muy musicales y a lo mejor es lo que dices yo creo que no sé está en cinco cuartos la verdad yo o sea es que dices ¿por qué suena tan natural esa rola? si es obligosa dices está en cinco cuartos y luego tiene este a lo mejor tiene polirritmias en la batería también tiene creo que está con la yuta en la batería entonces pues ahí entonces pero ¿cómo lo hacen sonar o sea para un músico estudiarlo es complejo pero para la audiencia es bien simple eso es lo que ese es el arte el arte es como decir tener una canción con contenido melódico con contenido armónico que eso buscan muchas veces algunos músicos pero que al mismo tiempo sea algo que el público pueda entender que pueda disfrutar o sea no hacer la complejidad por digo si el objetivo fuera hacer cosas complejas pues nos la pasaríamos haciendo cosas cada vez más antimusicales o sea como cosas demasiado raras entonces ese es el arte de estos músicos como lograr hacer cosas que suenan bien y que son complejas lo han logrado muchos músicos por ejemplo en el Bossa hace rato Tonjo Bim hacía armonías súper complicadas y la melodía también está en la novena en la celosa y todo el mundo lo cataloga de música de ascensor porque es el tipo de música que ponen muchas veces en lobbies de hotel y todo esto pero si lo analizas es complejo o sea hay muchas cosas ahí bien interesantes y fue popular en su tiempo fue muy popular en su tiempo entonces también aquí la relación que si es que todo lo que es popular por ser popular es simple de hacer o digo esta controversia o que si es muy complejo o sea hay cosas en lo popular que escuchas el otro día estaba escuchando una rola no me acuerdo como se llama pero estaba escuchando esto que está muy de moda en el regional que es el cierreño y haciendo muchas guitarras y trae líneas difíciles ahí escuché vivo o sea el cuate que estaba tocando no sé cómo se llama la banda y me ponen como un pedo gypsy jazz en la guitarra en la improvisación y yo caray what y hay cosas que no necesariamente por ser mientras sea audible para el escucha está bien y para para tu escucha pero a veces también no quiere decir la fórmula de que porque es popular es malo no porque el jazz en su momento también fue música popular o sea que es popular popular es lo que sea de las masas es decir música que escucha un gran sector de la población eso sería música popular o sea el pop es eso porque no me acuerdo quién le escuché una definición del pop creo que fue el chombo este que hace los videos como de urbano y todo eso y él decía que para él el pop era como un parásito que se impregnaba en diferentes estilos lo que estuviera de moda en ese momento y lo ha hecho a lo largo de la historia se agarró del jazz en su momento se agarró y tomó elementos del jazz se agarró del rock en su momento y todas las canciones de pop tenían solos de rock se agarró del reggaetón ahorita por eso dice que es como un parásito que se va agarrando de lo que está en tendencia absorbe lo mejor y después a veces lo desecha a veces desaparece el otro estilo y se convierte en otra cosa en ocasiones no siempre pero esas definiciones se agarró del pop bueno esa forma de verlo porque el pop realmente no es un estilo de música o sea no podríamos decir el pop usa este tipo de armonías el pop tiene este tipo de compás siempre el pop no es un estilo en realidad es más bien como una el pop es la música popular lo que está en tendencia lo que se maneja en las masas o lo que se escucha y el jazz en cierta manera pues también en algún momento fue pop en los 30's pues el swing fue pop o sea fue la música popular de la época era de que las bandas de jazz el big band si andaban de pueblo en pueblo o sea así como las bandas de regional van a un pueblo al baile y están tocando música para que la gente baile así era así era el jazz llenaban los salones de baile y eso era lo popular y lo que se escuchaba en la radio entonces los Beatles en su momento fue pop bueno es pop si es pop pero es muy diferente Strawberry Fields Forever a una rola de de Lady Gaga o sea el sonido todo las tradiciones van cambiando este si eso es lo digo soportando tu punto de donde se agarra el pop bueno en ese entonces los Beatles se agarraban del soul de lo que veían en Motown de tal y es muy diferente Let It Be a una rola sin si van cambiando van cambiando las tendencias y es bien interesante porque se refleja no solo yo estoy hablando mucho de la armonía porque pues es lo que yo manejo todo el tiempo en mi instrumento pero obviamente hay muchos aspectos que van evolucionando la rítmica la producción que tú sabes más de todo eso o sea todo el tema del pues sí de la producción del estudio pero en la armonía es bien interesante cuando lo analizas cómo eran las armonías de los 80 cómo eran las de los 90 cómo eran las de los 2000 y si hay como una brechita ahí bien curiosa en los 2000 que tú ves del 2005 más o menos para atrás y todo es tonalidad casi todo y después de eso hay mucha modalidad o sea hay muchas canciones de Bruno Mars hay muchas canciones de Daft Punk de Sia de no sé de cualquier ciudad que están en Dórico o sea que el primer grado no es jónico ni eólico o sea no es tonalidad mayor o menor sino que el primer grado es Dórico o sea que es modalidad en realidad entonces sí es muy es bien interesante eso que el otro día nos pusimos en un taller a hacer ese análisis en una lista de la revista GQ creo que era no me acuerdo cuál era y decía las 50 mejores canciones de pop de la historia decían eran las 50 y nos dimos cuenta que del 2005 para atrás todo era tonalidad y del 2005 para acá todo casi todo era modalidad eso está bien interesante y son canciones de tres acordes de cuatro acordes pero son modales sí claro Daft Punk One More Time por decir Stan Lidio exacto este bueno Bruno Mars no se diga o sea un mixo o este Dórico mucho en Dórico entonces wow sí está bien interesante como bueno todo eso digamos que mucho de eso inició en el jazz o sea ese manejo de la armonía esas cosas y luego pues se fueron llevando al a la música popular al jazz y en cierta manera así como así como el chombo dijo en su video que que el pop no es un estilo sino ese parásito que se va agarrando de hay una frase que me gusta mucho de Bill Evans que dice que el jazz no es un estilo de música porque también tiene razón o sea como defines al jazz o sea hay tantos estilos de jazz que no es un estilo único pues tiene muchas caras pero dice él que el jazz es un proceso creativo simplemente entonces ese proceso creativo de hacer música de un minuto en un minuto y en la composición es ese proceso creativo de hacer un minuto de música hasta en 30 días o sea hasta en meses puedes tardar meses componiendo música que dura un minuto pero en jazz haces música de un minuto en un minuto porque eso es lo que dura tu composición instantánea composición instantánea sí o sea improvisación que es uno de los artes de las bueno de los géneros que te permite improvisar sí está en el rock en los 80 se permitía improvisar o sea bueno todavía puedes improvisar el blues sí claro o sea hay varios géneros que puedes improvisar pero este es uno de ellos que sí yo creo que es la esa sí sería la principal característica del jazz la improvisación Joaquín Berend decía que en su libro que mencionamos hace rato el jazz decía que digo tomamos en cuenta que esto lo escribió en los 50 decía que todo lo que es jazz o más bien todo lo que tenga swing es jazz así lo decía él todo lo que tenga ese ritmo para los que no estén muy familiarizados con los términos ajá ese ritmo atresillado ese ritmo el swing porque el swing también tiene dos acepciones o dos significados es el swing es un estilo de música de los 30 las big bands el hecho lo explica en el libro dice el swing con S mayúscula es el estilo de música de las big bands de los 30 y el swing con S minúscula es una forma de frasear es un ritmo es el atresillar las corcheas todo eso o sea que tengas ese swing entonces lo que dice él es eso o lo que decía más bien en el libro todo lo que tenga swing es jazz esa es la forma de definirlo pero él no vivió los 60's no vivió cuando llegó la fusión entonces las reediciones porque el libro se siguió editando hasta los 90's siguió reeditándose entonces los editores decían eso yo tenía la yo tenía la versión del 92 algo así y decía el editor Joaquin Beren decía esto hoy podemos decir que jazz es todo lo que tenga improvisación porque no porque ya cambió todo ya se usan ritmos diferentes en el jazz ya no todo no tiene swing entonces ya hay ritmos que vienen del funk que vienen del rock etcétera pero que son jazz que tienen improvisación entonces la característica principal del jazz si es la improvisación y no quiere decir que la improvisación se haya creado en el jazz esto lo han dicho muchos músicos lo decía Bill Evans también estamos seguros de que Bach se sentaba al órgano o se sentaba al clavecín que era lo que había en ese tiempo y claro que improvisaba y claro que se podía pasar horas improvisando cosas y Mozart también y Beethoven y todos estos grandes compositores lo hacían porque sabemos que tenían la capacidad mental técnica para desarrollar melodías armonías en tiempo real ellos podían improvisar simplemente es que no había la tecnología para grabar pero si no habría miles de discos de todos ellos entonces se la pasarían tocando y grabándose tenían que dejar su obra escrita en un papel y eso te obliga a tener escrito de una forma exacta como tocar algo pero tal vez ellos cuando lo tocaban lo hacían de otra forma de mil formas diferentes entonces ellos eran improvisadores entonces la improvisación no se creó en el jazz y de hecho pues existen las famosas cadenzas que son estas estas fragmentos estas secciones de las obras para orquesta por ejemplo los conciertos pasa mucho en los conciertos concierto para violín concierto para guitarra concierto para piano etcétera en los conciertos es muy común que haya cadenzas que se supone originalmente eran momentos para improvisar lo que pasa es que esa arte se fue perdiendo el músico clásico fue volviéndose cada vez más un especialista de la lectura y de la interpretación y dejó de tener esa capacidad de improvisación y ahora lo que se toca son cadenzas escritas sigue diciendo hay cadenza pero ahora es algo que está escrito pero si la improvisación yo diría que es la característica principal del jazz pero si dejando claro que no no es que se inventó en el jazz probablemente si el concepto del improvisador que se para al frente del grupo pues si es en el jazz pero luego lo vemos también en el rock en el rock también se improvisa tal vez con otro vocabulario porque viene del blues y el blues también se improvisaba y yo creo que a lo mejor había varios géneros africanos que también se improvisaban que eran danzas y como que se fueron metiendo ahí poco a poco todo se mezcló sí entonces pero está muy chido maestro no sé bueno algo más que quieras agregar antes de terminar el pues nada nos fuimos nos fuimos a muchos temas que no eran los planeados pero yo creo que la conclusión es que el jazz si tú eres músico y tocas o quieres tocar cualquier estilo o quieres componer o hacer tu proyecto el jazz siempre te va a ayudar a tener herramientas eso sería yo creo que el principal beneficio de estudiar jazz el jazz puede ser algo a lo que te dediques o sea a tocar jazz como músico de jazz o también puede ser una forma de entrenarte simplemente o sea puede ser una forma de estudiar armonía recursos melódicos para improvisar o incluso no para improvisar para componer porque si tú sabes en tiempo real crear una melodía cuando improvisas pues claro que lo vas a poder hacer cuando compones porque vas a tener más recursos melódicos si sabes improvisar entonces puede ser que el jazz no sea lo que te vas a dedicar pero si estudiarlo te nutre armónicamente melódicamente creativamente te vuelve un músico más este más espontáneo más más del momento a lo mejor y puede ser entonces el jazz sí el jazz aporta muchas cosas a los músicos a todos los músicos nos aporta y a los estilos esa sería la conclusión perfecto máster muchísimas gracias ahora gracias por la invitación este qué bueno que nos visitaste este maestro si puedes compartir tus redes sí este con toda la gente que nos está viendo este cómo te podemos encontrar este aviéntate todo el comercial dale no pues miren en instagram estoy como jorgegárdenas guitar eh tengo un relajo ahí porque no en todos lados estoy igual quisiera que todos fueron jorgegárdenas guitar pero no lo he podido cambiar en facebook estoy como jorgegárdenas así nada más hay otro que es cantante ese no es es otro eh es el falso jorgegárdenas es el falso jorgegárdenas a lo mejor es verdadero pero es cantante es cantante hay como tres jorgegárdenas músicos aquí en guadalajara también sí creo que sí no los conozco sí yo tampoco no conozco los otros dos por ahí me dijeron pero no pero hay uno muy famoso que creo que es colombiano no sé que sale en novelas y todo ah ya pero sí ese es el otro y siempre que lo etiquetan me etiquetan a mí ah ya a lo mejor muchos seguidores eso es ventaja han perdido ah me interesan las novelas esto para jorgegárdenas ah chin oye no pues yo toco la guitar ah pero está bien sí entonces este estoy como jorgegárdenas en youtube estoy como jorgegárdenas villegas ok y ahí subo videos casi cada semana estoy tratando de ser muy constante subir algún tutorial hablar de cosas y en general en facebook en instagram estoy subiendo contenido diario o sea como cositas que voy compartiendo etcétera etcétera y ahí este si le dan seguir pues ahí estaremos este en contacto compartiendo contenidos perfecto master pues muchas gracias sí por darnos estos super tips y este y bueno pues hoy terminamos con este episodio que no sabemos qué número es pero nos vemos hasta luego bye bye saludos un saludo no 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 no